Y aunque nos encanta conocer las nuevas tendencias de maquillaje, es importante conocer cuáles desmaquillantes son los indicados para mantener saludable la piel del rostro. La maquilladora Carolina Méndez nos dará recomendaciones para encontrar el desmaquillante adecuado. Buen día, ¿cómo está? Hola, buen día, muchas gracias. Muy feliz de estar acá con todos ustedes. No, hay un tema que ahora estamos conversando detrás de cámara porque hay personas que dicen, bueno, yo no me maquillo, entonces ¿para qué voy a desmaquillarme? Si no utilizo maquillaje, ¿la limpieza es tan importante? Claro que sí, porque normalmente, bueno, el rostro es lo que primero recibe toda la suciedad, todo el viento, todo. Entonces, algunas personas que cometen ese error creen que como no se maquillan no deben de limpiar. Bueno, los hombres, por ejemplo. Exactamente. Y no, es importante. Vea, y aquí nos va a enseñar cuáles son los ideales para utilizar. ¿Cuáles son los más gustos? Claro que sí. Bueno, los más utilizados son las toallitas desmaquillantes, ¿verdad? Como estas, ¿verdad? Que se compran en cualquier lugar y son muy fáciles de utilizar. Tenemos el agua micelar y tenemos el desmaquillante bifásico. En primer lugar, bueno, podemos hablar de el agua micelar, que es un producto excelente para eso que estábamos hablando, que es limpiar el rostro. ¿Por qué? Porque el agua micelar tiene agentes, es un agente acuoso que va a retirar todas esas partículas, esas sustancias, las impurezas de la piel y no necesariamente el maquillaje. Si usted se maquilla muy poquito, sí es bueno para remover ese maquillaje, pero debe ser un maquillaje muy suave, porque el agua micelar no remueve maquillaje pesado. Es verdad, es verdad. Bueno, nosotros que trabajamos en televisión nos sirve más uno bifásico, ¿verdad? Claro, porque el bifásico se utiliza para maquillaje pesado, porque el bifásico significa que tiene una parte oleosa, que es el aceite, y acuosa, que es el agua, que es lo que tiene el agüita micelar, ¿verdad? Ahora, lo ven, aquí cambia de color y lo importante es, Carolina, siempre hacerle así. Mezclarlo. Exactamente, para que esos dos agentes actúen, que es lo que necesitamos, y remuevan todo el maquillaje, a diferencia del agüita micelar. El agüita micelar tiene también algunas de ellas vitaminas C, tiene algunas otras propiedades que ayudan a la piel, a que tenga esa frescura, a que después de que usted se remueve todas las impurezas, sienta la piel suavecita. Es ideal para pieles sensibles, para pieles que se ponen como rojitas, que dicen, ay, yo me desmaquillo y me quedo toda roja. Es ideal para ese tipo de piel, el agua micelar es ideal para pieles muy alérgicas, para pieles muy sensibles, pero no remueve, la desventaja es que no remueve maquillaje pesado. Ok. ¿Cuál es el primer paso? Vamos a empezar entonces, vamos a tomar el agua micelar para que la probemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? Tomamos una ruedita de algodón y la vamos a llenar del agüita micelar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este caso ella no tiene mucho maquillaje en sus ojos. Vamos a renovar, vamos a aplicarle esta torundita de algodón y la vamos a dejar ahí unos 10 segundos. ¿Qué es lo que pasa, Nancy? Algunas veces las personas llegan y se lo hacen, se lo frotan muy bruscamente y esto va a producir, bueno, alergias en la piel, va a producir que la dañemos, no es necesario. Solamente lo ponemos así y vamos a ir removiendo siempre del centro hacia afuera, vamos hacia abajo y vamos removiendo todo ese maquillaje. Si ustedes ven, ya el agua micelar nos actuó de manera correcta a pesar de que ella tiene un maquillaje muy suave, ¿verdad? Y es que la piel de los ojos es muy delicada, ¿verdad? Claro que sí, entonces no debemos de hacerlo bruscamente. Si vemos, bueno, ella tiene unas pestañas, no las removió, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar otra turundita de algodón, la volvemos a llenar con agüita micelar, pero en esta ocasión para remover el delineado y remover las pestañas, lo que hacemos es que tomamos un aplicador, lo vamos a llenar de agüita micelar o del desmaquillante que usted eligió y vamos a irlo bajando con mucha suavidad, un momentito así, lo vamos a ir bajando para que se vayan despegando esas pestañitas, ¿verdad? También lo vamos a ir corriendo de adentro hacia afuera para ir quitando todo el delineado. Con mucha suavidad, así como lo estamos haciendo con mucha suavidad, vamos a poder remover todo el maquillaje. La diferencia es que entonces el maquillaje del rostro, que es, nosotros le decimos fondo de maquillaje, ya nos va a costar un poquito más con el agüita micelar y ahí es donde entra el maquillaje bifácil, ¿verdad? El desmaquillante bifácil. El perdón, desmaquillante bifácil, ¿verdad? También tenemos las toallitas húmedas, que estas, ¿qué es el asunto con las toallitas húmedas? Que algunas son, ¿qué debemos leer? Porque traen algo, ¿verdad? Que a veces sentimos como que, uy, nos arde o algo. Sí, es que el maquillaje, las toallitas desmaquillantes tienen mucho alcohol, entonces tienden a resecar esa piel. Voy a ir utilizando la toallita para remover el labial. Ese es el problema que tienen las toallitas desmaquillantes, que tal vez no es muy bueno para la piel. ¿Cómo se pueden utilizar? Bueno, usted, si por ejemplo sale de viaje y usted no tiene tiempo de desmaquillarse muy bien, anda en carreras, entonces de esa forma sí se puede utilizar, porque si ven, sí remueve el maquillaje, en este caso ella utilizó, bueno, yo le utilicé un labial que no es de larga duración, porque si hubiese sido de esos de larga duración, tal vez no nos va a remover. ¿El bifásico sí lo puede quitar? Claro, el bifásico. ¿Podemos utilizarlo? Claro que sí. Para ver en esta parte del rostro. Claro que sí. Ahora, entonces las toallitas desmaquillantes, la desventaja es eso, que nos va a resecar la piel, entonces no lo podemos utilizar todo el tiempo. Vean la diferencia, siempre para desmaquillar, igual que cuando nos aplicamos cremita y todo, del centro hacia afuera, del centro hacia afuera, vean. Y como hacia arriba. Y como hacia arriba. Claro. Porque todo se cae. Exacto. Seguimos haciendo también el masaje para el rostro. ¿Cómo elimina más? Pero es impresionante lo que hace el bifásico en ese desmaquillante. Lo elimina por completo. Sí. Lo elimina por completo. ¿Qué es la recomendación con el bifásico? Bueno, que sea para solamente eliminar maquillaje pesado. ¿Qué es la desventaja con este desmaquillante? Que al ser un agente acuoso y oleoso, tiene mucho aceite, entonces nos tiende a producir mucho acné, tiende a producir. A la de piel más grasa. Claro, porque tiene mucha grasita. Entonces, de igual forma, ¿qué es lo ideal siempre después de habernos desmaquillado con el agente que usted haya escogido y lo ideal para su piel? Que después de habernos desmaquillado, utilice, bueno, nos lavemos el rostro como un jaboncito neutro. Vamos a lavarnos el rostro, porque algunas veces Nancy también pasa eso, dice, ay, ya me desmaquillé, ya puedo irme a la cama a dormir, ¿verdad? No. Lo ideal es desmaquillarnos, lo que sigue es lavar el rostro, después de que usted lajo con el jaboncito neutro y con agüita tibia, eso es muy importante. Ah, ok. Porque si es el agüita fría, lo que va a hacer es cerrar el poro. Entonces, cuando usted se aplique el hidratante. No lo va a recibir. No lo va a recibir. Usted seca después de que se lavo el rostro. Ajá. Y ahí, con esa agüita tibia que mantuvo los poritos abiertos, ya va a permitir aplicar una cremita hidratante. Ajá. Ya la rutina de la que siempre se... Exacto, para terminar la rutina de, bueno, de limpieza y de hidratación. Ay, qué rico pasarse la cremita con pincel. Claro. Eso nunca lo había hecho. Claro que sí, es riquísimo y es mucho mejor. Y así, entonces, después usted también, bueno, ya con sus instrumentos, usted puede venir y hacer sus rutinas de masaje. Ok. Y todo esto, ¿verdad? Hay que sacar la aplicación. Hay que sacar el tiempo, pero es muy importante el mantenimiento de la piel, Nancy. Es muy importante para mantener esa piel fresca, bonita, sedosa y evitar los signos de envejecimiento. Las arruguitas. Claro que sí. Las arruguitas. Carolina, muchas gracias. Con mucho gusto. Por todos esos consejos, gracias a la modelo también por acompañarnos esta mañana. Si usted desea contactarla, entonces le voy a pasar los detalles. Ella es Carolina Méndez y lo puede hacer en su Instagram como carolinaméndezasesora. Punto asesora. CarolinaMéndez punto asesora. Punto asesora. Perfecto, muchas gracias Carolina. Gracias a ustedes, un placer. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible. ¡Gracias!